Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me amas porque así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me amas porque así mis manos Sé que parezco diferente, tú no piensas que todo se lo parezca, no me ames, que comienzo la mentira que sería, no me ames, 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 porque estoy perdido, porque cambia el mundo, porque es el destino, porque no se puede, somos un espejo, y tú así serías, porque soy de mi mente, oh. No sé qué decirle, esa es la verdad, si la gente quiere, tú sabes que más. Si yo por tu tiempo, Dios no se puede, ni siquiera esto hasta no me dejes, 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 no te escuches, si te digo no me ames, No me dejes de molestarme, mi corazón, por este no me ames. No me ames de tu ruego, mi amadura, déjame. No me dejes de tu ruego, que sigo así, más que nada más. No me ames, pues te haré subir, con este corazón, que es ese amor de mí. No me ames, pues te haré subir, con este corazón, que es ese amor de mí. No me ames, pues te haré subir, con este corazón, que es ese amor de mí. No me ames, pues te haré subir, con este corazón, que es ese amor de mí.